Música Que no fue lo que me ha hecho un gran favor de tu avión Ya que se marchó pensando que la quiero Música Yo estoy caldígame en el amor y ahora que fallé no debes de saberlo En los amores hay derrotas, por lo que cumplen las copas Me dejo refugiar, que en la mesa de los niños me despido por favor Que no, que no, que no, que no, que no me ganas Música Ahí en la mesa del rincón, no sabés recordar que nunca había raro Música Por el contrario, su amor me regalaron Música 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 La tuve a ella, la tuve a otra, y una y él sentí en la boca cuando vi a mi mamá. De la que nunca imaginé, llegaré a adorarme. La que robó mi corazón, y ahora que se fue, no debo de rogarme. Y échale a ver. Que los sabores, los dos, borrachos entre las calles, me vine de tu fiesta, que en la mesa del rincón, le pido a los cadetes, que no me viajeran. No hay actógrafos, eh, no hay actógrafos. Y un grito que es un perro. No hay actógrafos, eh. No hay actógrafos. No hay actógrafos, ahorita no. No hay actógrafos. Por ejemplo.